¿Qué tal? El video que subí anteriormente con esta comparación entre el Flurry Rose original, el Goto y el Loop Ridge de Ibanez, al parecer aclaró muchas dudas y así me lo hicieron saber ustedes muy cariñosamente y les agradezco esa buena onda, esa es la idea, simplemente entregar información útil. Sin embargo, también me di cuenta que despertó muchas dudas en quienes no conocían esta cantidad de posibilidades en este mundillo de los trémolos e incompatibilidades entre ellos, etc. Entonces, también me llené de preguntas por interno y me veo en el fondo en la obligación de hacer este segundo video para aclarar tal vez las más importantes. En ningún caso esto pretende ser una guía máxima al respecto porque es imposible, es demasiada la información. Acabo de hacer un video de media hora donde se me fue mucha información y ahora va a pasar lo mismo, o sea, en ningún caso voy a hablar absolutamente todo. Es de lo que me puedo acordar en este minuto y también de lo que creo que más les puede servir. Por otra parte, este video también va a servir para aclarar un malentendido que produje con una información que entregué mal. Y les voy a explicar inmediatamente por qué. En el video anterior yo dije que todos los nudes goto son radio 14. Les voy a explicar por qué esto no es así. Existen básicamente dos formas de instalar un nude. Por abajo, con estos pernos que atraviesan el mástil y por arriba con unos tornillos roscalata que van por acá. Ambos tipos de instalación funcionan bien, etc. Sin embargo, es a eso a lo que me refería cuando dije que todos los nudes goto eran radio 14. A que independientemente de la instalación, del tipo de instalación, ya sea por abajo o por arriba, era radio 14. Pero en el video me enrae y dije que el nude de 43 milímetros como el nude de 41 milímetros eran radio 14 y eso no es así. El de 41 es radio 14, el de 43 milímetros es radio 16. Eso independientemente de si es montaje por encima o por abajo. Ahora, para que les quede más claro, vamos a ir a la página de goto y así también aprovechan de echarle un vistazo. Porque acá me encontré con que acaban de subir el nuevo catálogo 2021 y hay mucha información interesante que les va a servir. Parezco promotor de goto, créanme que no gano ni un peso de parte de goto, pero las cosas buenas hay que compartirlas, ¿cierto? Entonces, tenemos básicamente cuatro modelos que los podemos agrupar en dos. Está el FGR1 que es de 41 milímetros montaje por abajo, que es lo que les comentaba recién. Y este es de 360 milímetros de radio. Eso se traduce a radio 14, es 14 pulgadas, ¿ok? Después está el FGR2. La única diferencia es ese de dos, ¿cierto? El otro era el FGR1. Este es el FGR2, que también es de 41 milímetros, también es radio 360 milímetros, pero es con montaje por arriba. Y esa es la diferencia. Entonces, la única diferencia entre el FGR1 y el FGR2 es el montaje por arriba o montaje por abajo, pero ambos son radio 14, ¿ok? Y de ahí pasa lo mismo con el GHL1 y el GHL2. El GHL1 es radio 43, perdón, es ancho 43 milímetros, con radio 400 milímetros, con radio 400, esto se traduce a 16 pulgadas. Y el GHL2, que es ancho 43 milímetros, radio 400 milímetros, también es 16 pulgadas, pero la diferencia es que es montaje por arriba. Entonces, el GHL1 es montaje por abajo y el GHL2 es montaje por arriba. Ahora, viendo la página me encontré con que ya está publicado también el de 7 cuerdas. El G1996T, me refiero al Floyd de 7 cuerdas. Y este trémolo tiene un radio de 430 milímetros, o sea, esto es radio 17 pulgadas. A diferencia del G1996T de 6 cuerdas, digamos, que ojo, es el único, no hay, el GHL2 no tiene más opciones en eso. Ese es radio 400, o sea, perdón, es radio 360, o sea, es radio 14. Ahora, si ustedes se fijan acá abajo, aparece también la información del bloque. Dice 33, 36, o 40 milímetros. Esta información es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque si el bloque... Bueno, y por eso tengo esta guitarra acá de referencia. Si el bloque... Por ejemplo, este es un bloque de 40 milímetros, ¿ok? Si el bloque es muy largo, va a pasar para el otro lado y simplemente va a raspar en tu estómago o va a chocar en la tapa y va a molestar y va a hacer además que se trabe el trémolo. Es por eso es importante fijarse en el bloque. En guitarras SuperStrat, como esta por ejemplo, un bloque de 40 milímetros no anda bien. Por lo general, un bloque... En esta guitarra va a andar idealmente el de 33 o el de 36. En Floyd estas medidas cambian, pero son aproximadas. Si no me equivoco, en Floyd son 32, 35... Bueno, acá tengo uno de 37, por ejemplo. De hecho, Floyd tiene hasta 42 milímetros. Gotov solamente tiene hasta 40. En fin, hay que jugar con eso. Lo importante es comprar un bloque que realmente le haga a la guitarra. Ah, veamos el Nude de Gotov. Para el Nude de 7 cuerdas. El Nude para las 7 cuerdas de Gotov es el GLN7. Este es de 48 milímetros de ancho y tiene radio de 400 milímetros. Y existe solo montaje por arriba. 400 milímetros de radio significa entonces radio 16. O sea, en el fondo, el Floyd de 7 es radio 16, radio 17. Ahora, si no es compatible el radio con mi guitarra y todo eso, ¿qué puedo hacer? Aquí Gotov incorporó, fíjense, Chimps. Que no vendía Chimps Gotov antes. O yo por lo menos no los había visto nunca. Así es que están disponibles a pesar de que los Chimps que vende Floyd Rose también la hacen. Son absolutamente compatibles. Pero bueno, ahora está la opción en Gotov también. Ahora, volviendo al tema del Nude. También me preguntaron harto cuál es la real diferencia entre un Nude de 43 milímetros y uno de 41. Obviamente el ancho es la principal diferencia. Pero para mí hay algo más importante. Y es que el de 43 versus el de 41 tienen una separación de cuerdas que es distinta. Fíjense. Este es el de 41. Y las cuerdas quedan más juntas. Así de simple. Entonces no se trata solo del ancho. Sino que se trata de que te acomoda más. A mí, por ejemplo, independientemente de que las guitarras tengan 43 milímetros, les pongo Nude de 41. Como en este caso, de hecho. Porque más allá de que esta guitarra sea de 43 milímetros. Claro, quedan esos pequeños espacios si ustedes se dan cuenta. Pero a mí me da lo mismo. Para mí lo importante es que las cuerdas queden más juntas porque simplemente me acomoda más. Voy a soltar esto para mostrarles el detalle. Aquí un punto aparte. Parezco promotor del voto. Los usuarios de Floyd están acostumbrados a que cuando sueltan esto suena un... ¿Cierto? Acá, miren. Nada. No, si estos japoneses la llaman. Bueno, volviendo al tema. La diferencia real es esa. O sea, si yo le hubiese colocado acá el de 43, hubiese calzado perfecto. Sin ningún problema. Este que está acá de montaje por arriba. Si ustedes se fijan, tiene los pernos ahí. En los roscalata. Pero, miren. Y queda perfecto el de 43, de hecho. Queda justo, justo, justo. Tal como tiene que ser. Por decirlo de alguna forma. Pero, no habrían quedado las cuerdas de los extremos, la primera y la sexta, más en la orilla. Que a mí no me beneficia en nada. Todo lo contrario, porque hace que esté más propensa a que la cuerda se salga. Y habrían quedado más separado. Yo como tengo la mano chica, prefiero el de 41. Así es que, ahí aclarado eso y se los dejo como dato, que también lo había mencionado por ahí en otro video. Ahora, la pregunta que más me hicieron, después del video este, fue, ¿qué tan compatible, o más bien dicho, puedo simplemente reemplazar mi, no sé, mi Flow Rose Special o 1000 series por un goto? A ver, la respuesta acá, para mí, no. Porque para mí es un sistema completo. O sea, si tú colocás el goto con los pivotes del Special o de cualquier otro de inferior calidad, el rendimiento va a bajar, así de simple. Lo mismo que el NUD. El NUD sujeta, o sea, entendamos algo. Para que sepan ustedes, dije que no iba a entregar información que era gogleable, pero no voy a entregar igual. Si ven la historia de Floyd Rose, se van a dar cuenta de que el invento real es el NUD. Floyd Rose inventó el NUD primero. Porque él se dio cuenta de que aquí se producían las desafinaciones, aquí la cuerda se quedaba atrapada. Bloqueó esto, y bloqueó esto. Pero no tenía cómo afinar la guitarra. Entonces ahí, después, en un principio Floyd no tenía microafinadores, después incorporó los microafinadores para poder afinar la guitarra, para poder ajustarla bien. Así es que el NUD es importantísimo en este tema, y por lo tanto, es vital que lo consideren. Y por lo tanto, es importante cambiar todo. Ahora, ¿puedo simplemente sacar el pivote de Floyd Rose e instalar el goto? No. Hay que sacar el butching, porque los hilos no son compatibles. Eso lo mostré en el otro video. Pero además, el butching es más ancho. Este es de 10 milímetros de ancho. Y este es de 11 y un poco más. Es de 11.20. En este caso, están montados así hacia afuera, porque esta guitarra yo la modifiqué. Le incliné el mástil para que quedara levantado, y así poder levantar todo el trémolo. De hecho, por lo mismo, uso un bloque de 40 milímetros en esta guitarra. Porque a mí me acomoda más, así de simple. Ahora está en mantención justamente, por eso está sin cápsulas. Pero por eso aproveché de hacer este video con ella. Así que está perfecta. Y es por eso también que lo dejé más levantado. Si ustedes se fijan, los butchings quedaron elevados. Eso lo dejé así ahí, a propósito. Entonces, no se puede. O sea, si tú sacas ahí este pivote, tienes que agrandar el agujero para que quede de 11 milímetros. Y así colocar el pivote de goto. Por otra parte, y esto no se los puedo mostrar acá comparativamente, porque no tengo un pivote de goto fuera. Perdón, un butching de goto. Son más largos también. Son más o menos, no sé, como por ahí. Es harto más largo. Entonces, simplemente no entra. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese sentido? Llévenla donde un buen luthier, que se manejen estos temas. O simplemente alguien que sepa tomar las medidas y tenga las herramientas. Ojo, que si se meten en la página de goto o de furrows, están todas las medidas disponibles. Y eso lo pueden hacer hasta con una regla de colegio. Así es que hay que hacerlo nomás. Bueno, eso. Hay un detalle. Puede ser un corte para cambiar de guitarra, para mostrarles algo. Y alguien argumentó en el video anterior que este trémolo que mostré no era un Furrows original, sino que era un Serie 1000. Porque no tenía el logo Made in Germany. Bueno, ahí está. Que no lo haya mostrado en el video no quiere decir que no esté. Así como se me fueron un montón de detalles, obviamente. Y lo otro por el bloque, porque decía que no tenía el circulito con el FR, que es el logo moderno de Furrows. Eso empezó a pasar muchos años después, este trémolos antiguo. Esta guitarra tiene, creo, entre 10 y 12 años. Creo que incluso más. Es a esto a lo que se refiere la persona del comentario. A ese logo. De eso lo empezaron a hacer bastante tiempo después. Así es que este es absolutamente alemán y original, para que no tengan dudas a quienes leen ese comentario. El carro de la sexta cuerda fue cambiado. A lo mejor por ese lado se ve un poco raro, pero es un carro original. Y otro motivo por el cual se identifica fácilmente un Furrows original es porque los pernos, estos pernos que son con los que uno aprieta la cuerda, vienen así, como los ven. No son lisos. Los de todos los otros modelos son lisos. Estos no están pulidos, es como metal crudo. Y además tienen todos esos numeritos que ven ahí y esas marcas. De hecho, ese, si ustedes se fijan, no es original. ¿Se dan cuenta? Porque este carro lo cambiaron y no consiguieron un perno original nomás. Bueno, eso, para que no les quede duda. Aparte que uno, al manipular el Floyd, se da cuenta inmediatamente. Porque cuando no son de buena calidad, los pernos siempre están trabados. Uno los suelta y no los puede manipular con la mano, por ejemplo. No los puede sacar con la mano. En este caso, una vez que suelta el perno, lo desaprieta. Lo podía atornillar y destornillar todo el resto simplemente con la mano. Bueno, eso. Era para aclarar eso, para que no les quede duda al respecto. Habiendo dejado claro eso, vuelvo al goto. Y les quiero mostrar algo. Y de hecho, desarmé otra de mis guitarras para mostrarles esto. Porque en este trémolo negro que tenía afuera, no se notaba. Lo intenté y no se notó. Así que lo estoy grabando de nuevo, pero con este trémolo cromado. Y es lo siguiente. Ustedes se fijan cuando saco el perno que sujeta el carro. Hay una bolilla entre la cabeza del perno y el carro. Esto, a través del tiempo, se agradece mucho. Porque en Floyd, que no lo trae, no trae esa bolilla, sino que el perno va directo en el carro. Pasa que a través del tiempo, el perno se va marcando en el carro. Y esto finalmente hace que sea súper complicado moverlo milimétricamente. Si uno quiere mover tan solo un poquito. Ahí está entrando bien. No lo había puesto bien. Si uno quiere mover un poco el carro, se queda trabado y va causando problemas. O incluso, uno logra dejarlo en el lugar correcto. Y una vez que lo tiene, aprieta y el carro se mueve porque busca acomodarse donde está marcado. Es un problema a largo plazo. Goto lo tiene solucionado. No es exclusivo de ellos. Es simplemente una bolilla. No es tampoco un gran invento. Pero sirve mucho. Los ivanes también lo traen y probablemente otras marcas. También es algo que se puede hacer en un Flow Rose perfectamente. Así que si tienen un flow original, pueden colocarle una bolilla de la medida que corresponda obviamente en esa zona. Y se van a evitar algunos dolores de cabeza en unos años. Este trémolo además tiene un Big Block que yo corté porque era mucho. Y ese es todo un tema también porque los Big Block, claro, entregan más sustain, dan más cuerpo y todo. Pero a veces puede ser demasiado. Esta guitarra particular perdió definición cuando le puse el Big Block como venía. Y lo rebajé. Este corte que tiene acá, se lo hice yo. Lo rebajé al punto en que ya sonaba tal cual como yo quería que sonara. Así es que, bueno. Podríamos estar hablando todo el día de distintas cosas. Alguien habló también del ángulo, ¿cierto? De este ángulo inclinado que era más cómodo. De los microfinadores. Así que, bueno. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Podríamos estar hablando demasiadas horas de esto. Así que, por ahora, eso sería. Muchas gracias a todos por ver. Muchas gracias por la buena onda. Esto es simplemente información. Falta mucha información. Mucha de esa información también la han entregado ustedes ahí en los comentarios. Así que siéntanse con la libertad de comentar. Y, bueno. Hasta acá con esto. Probablemente voy a seguir hablando de distintas cosas de los Floyd. Dependiendo del caso específico. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos.